Con el anime hemos disfrutado de épicas historias, sobre todo de esfuerzo y superación. Es aquí que también destacan personajes que se han visto enfrentados a la pérdida de un sentido vital como es la vista. Muchos de este listado han desarrollado grandes habilidades que han contrarrestado lo que para nosotros podría ser una gran limitante. Bienvenida gente guapa a Zona Rata, soy Darkizet y hoy hablaremos de 10 personajes ciegos icónicos del anime. Este listado está tomado de nuestra opinión, por lo que puedes dejarnos tus sugerencias en los comentarios. Te recordamos que pueden haber spoilers sin más preámbulos. ¡Comencemos! Número 10. Nanali V Britannia. Conocida por más tiempo como Nanali Lamperouge, es uno de los principales personajes secundarios de Coyias. Ella era antes una princesa del Santo Imperio Británico y la hermana más joven de Lelouch V Britannia, el undécimo príncipe. Uno de los dos deseos de este es construir un mundo donde ella pueda ser feliz. A lo largo de la serie, Nanali ha demostrado ser casi inhumanamente bondadosa, paciente y comprensiva. Ella soportó su doble desventaja de la ceguera y la parálisis con una sonrisa y calidez siendo amable y empática con todo lo que la rodean. No les cuento más porque podría caer en spoilers. Número 9. Hirasaka Yomotsu. Hirasaka Yomotsu es el duodécimo dueño de los diarios del futuro. Posee el diario de la justicia. Es una persona muy amable que siempre se ve dispuesta a ayudar a cualquiera que esté en peligro. Esto se nota al ver que salva a la novena, Minene Uryo. Una peligrosa terrorista buscada y capturada por la policía de Sakurami. A pesar de ser ciego y de fallar muchas veces en sus intentos de salvar el día, ya que suelen confundirlo con el ladrón, se esfuerza por corregir las cosas malas con la ayuda de su diario de la justicia. Y sí, es muy extravagante como puedes ver. Número 8. Seigen Hirako. Este se presenta como el oponente de Fujiki. Es un samurái ciego con una técnica de espada muy extraña y aterradora. Este no es claramente un villano ni un héroe. Se ve que ha tenido que luchar para seguir vivo y que tiene muy claro su futuro. Él quiere ser rico, tener un dojo y tener para comer todos los días. Empieza siendo un Ronin tramposo, que no sigue las normas, que corteja a todas las mujeres que puede, alguien al que miran mal todos los compañeros, pero que tiene unas habilidades increíbles y por eso se va ganando su sitio en el dojo. Número 7. Hyuma Muroga. Es miembro del clan Koga Manjidani y uno de los 10 ninjas seleccionados por Danjo para participar en la guerra contra los Iga. Sirve como segundo al mando de Danjo y fue el maestro de Genosuke. Como Hyuma debe tener los ojos cerrados en todo momento, ha aprendido a mejorar sus otros sentidos para compensar su falta de vista. Su audición en particular es superior a la de todos los demás, ya que es casi como un radar, lo que le permite escuchar a Iga acercándose desde lejos de Koga. También podía escuchar el número de ninjas y distinguir entre pasos masculinos y femeninos. Esto hace que sea imposible acercársele sigilosamente. Número 6. Usui Wonoma. Usui es una persona arrogante, cruel y sádica, que le gusta matar por diversión y odia cuando le interrumpen. Él tiene un complejo de inferioridad frente a Shisho, ya que este le quitó su vista y esa fue su razón para unirse a la Yupungatana, bajo la condición de que iba a tener la oportunidad de matarlo siempre que quisiera y cuando Shisho bajara a la guardia. Él disfruta mostrando el manejo de usar el ojo de su corazón para asustar a los demás y revelar sus pensamientos. Esta es una forma de super oído combinado con una forma de psicología para leer el corazón de una persona y la mente, pero no su razón. Él es tan posesivo con los ojos de su corazón que se puso celoso y enojado cuando Saito usó su propio ojo del corazón para leer verdaderos pensamientos y las intenciones de Usui junto con sus inseguridades y dijo que solo a una persona se le permitía tener el ojo del corazón. Número 5. Shu. Es el sucesor del estilo Nanto Hakurokeni, uno de los Nanto Roku Seiken. Lleva la carga de la estrella de la benevolencia que está destinada a servir y proteger a la generación futura. Shu era originalmente el segundo al mando de Sauter y estuvo presente durante la batalla del joven Kenshiro en Nanto Yuni Kumite. Cuando Kenshiro reaccionó al ki de Shu, Shu se ofreció como voluntario para ser el oponente final y fácilmente derrotó al Shiko. Sin embargo, al darse cuenta de que el potencial de Kenshiro los eclipsaría a todos, la estrella de benevolencia de Shu se despertó y desafió las órdenes de Sauter de ejecutar al niño, arrancando sus propios ojos a cambio de la vida de Kenshiro. Shu sacó al joven Kenshiro del templo y desde ese día aprendió a ver con el corazón. Número 4. Yomi. Fue parte de un tipo especial de elite y poderoso demonio llamado Masoku. Él es también uno de los tres reyes del Makai. Desde que perdió la vista, Yomi obtuvo cuatro orejas extra para compensar su falta de visión. Su sentido de la audición es tan grande que dice ser capaz de escuchar cada palabra que se habla en su reino de la gándara. También es capaz de reconocer con precisión hasta los cambios en el ritmo cardíaco de un organismo, lo que le permite adivinar las expresiones faciales y la composición emocional actual. A pesar de su falta de vista. Yomi es un luchador en calma capaz de medir las velocidades exactas de los ataques del oponente con su audición y la activación de la barrera en el momento del impacto a fin de no desperdiciar energía. Número 3. Endol. Es un antagonista menor que aparece en Star Wars Crusaders. Él es el primero de los nueve dioses gloriosos de Egipto que los protagonistas se enfrentan y trata de matar a todo el grupo Joestar en medio del Sahara. Tiene una audición fenomenalmente aguda. Él es capaz de determinar la posición de una mosca simplemente escuchándola volar o escuchar sonidos débiles como granos de arena rebotando contra un obstáculo a cientos de metros de distancia de él. Usando su bastón, Endol puede sentir las vibraciones que vienen a través de la arena incluso kilómetros lejos de su posición. Memorizar el paradero de múltiples personas o identificar a alguien y características suyas como su altura o peso con tan solo analizar el sonido de sus pasos. Geb es un stand de agua de largo alcance que Endol puede controlar remotamente y dar forma a cualquier cosa para atacar a sus enemigos desde lejos. Notablemente como una corriente de agua filosa capaz de cortar la carne. Número 2. Kaname Towsen. Fue el capitán de la novena división del Gotei XIII hasta su traición a la Sociedad de Almas junto con Sosuke Aizen y Ginishimaru. Esta traición lo puso en malos términos con su anterior mejor amigo Saijin Komamura así como con su teniente en la novena división, Shuhei Hizagi. Anteriormente sirvió como quinto oficial de la novena división bajo Kensei Muguruma. Se describe a sí mismo como un ser puro y se jacta de buscar la justicia pero él cree que la justicia la encontrará a través de la venganza por la muerte de su amiga. Kaname cuestiona a Saijin Komamura sobre el por qué creía que a alguien entraría a la misma organización que causó la muerte de un amigo quedando así descubierto que los objetivos de Kaname es vengarse de la Sociedad de Almas por causar la muerte de su amiga. Después de usar su resurrección y ganar la habilidad de ver físicamente Kaname se volvió arrogante y se dejó llevar con poder ver con sus ojos y no confió en sus otros sentidos durante la batalla. Esto le conduciría a caer víctima de un ataque de Hizagi que podría haber esquivado de antemano. Antes de presentar el primer puesto te dejamos con otros personajes que también han sido privados del sentido de la vista. Número 1 ¿Tú acaso no ves que ella no te ama? ¡Dignidad hermano! ¡Dignidad! Ahora sí Número 1 Fujitora Isho más conocido como Fujitora es uno de los tres almirantes del cuartel general de la Marine. El muy pinche actúo como el principal antagonista secundario del arco de Tres Rosa. En numerosas ocasiones Isho ha mostrado una profunda aversión hacia el mal y la corrupción del mundo llegando a arrancarse sus propios ojos para no poder presenciar su maldad. Como tal él cuenta con una gran sensibilidad ante las injusticias también hacia las protagonizadas por el gobierno mundial a quien no duda en culpar públicamente del oscurantismo y de causar muerte y destrucción para mantener su poder influencia y privilegios. Isho consumió la fruta Sushi Sushi una fruta del diablo de tipo paramesia que le otorga la capacidad de manipular la gravedad de un determinado lugar a voluntad mediante el envío de fuerzas gravitacionales o antigravitacionales. Estas fuerzas gravitatorias tienen un radio de alcance tan alto que le permiten invocar meteoritos e impactarlos contra los enemigos siendo este uno de sus usos más celebres. Su primer encuentro con nuestro capitán sucedió en un barco de Akasha donde Luffy le avisó de que estaba siendo estafado por unos espirros de Duflamingo cuando Luffy le preguntó acerca de su identidad Isho comentó que era mejor para ambos que no se lo dijera. Inicialmente trató de impedir que Luffy y sus aliados llegasen hasta Duflamingo pero tras el despliegue de la Torikago apostó por Luffy y le dejó el camino libre. ¿Y tú? ¿Conoces a otro que agregarías? Puedes contarnos en los comentarios Si te gusta nuestro contenido te invitamos a dar like y suscribirte Activa la campanita para no perderte nuestros videos También puedes seguirnos en nuestras redes sociales especialmente en Instagram para que seas parte de las encuestas y participar de nuestros videitos Antes de irnos les mandamos un gran saludo a Diogo Vásquez Parra K1 y Darío Alonso Muchas gracias Te queremos mucho Toma agüita Somos una rata Y hasta la próxima